Y nos vamos hasta el municipio de Tezontepec de Aldama, donde se llevó a cabo el cuarto festival de Libro y la Cultura. Este 7 y 8 de julio en el Auditorio Municipal, durante la inauguración se presentaron los murales que ahora adornan el interior del lugar. Igualmente se presentó el escudo oficial que representará al municipio. En el lugar se podrían observar pinturas realizadas por los alumnos de la Casa de la Cultura, dejando ver el talento que existe y el trabajo que se ha realizado en la comunidad. El presidente de la ciudad, Rey David Cruz Mendoza, coordinador del proyecto de muralistas de dicho municipio, vio a conocer que ante la inquietud del presidente municipal de conocer y dar a conocer las raíces de Tezontepec, fue como nació la idea de contar a través de murales parte de la historia, surgimiento y significado de las comunidades que conforman el municipio. Estando en su oficina, señor presidente, me mira a los ojos y me comenta, señor licenciado, señor cronista, presidentes municipales vienen, presidentes municipales van y me he dado cuenta que en los auditorios municipales, en las delegaciones municipales, en los edificios públicos, muchas veces lo único que se hace es pintarlos, pintarlos del color, obviamente de cada partido que entra. El presidente municipal, Asael Hernández Cerón, durante la inauguración de este festival, agradeció a todos los asistentes y comentó que por primera vez en el municipio se han apostado la cultura y la educación, haciendo hincapié en que la cultura y la educación son fundamentales para que las personas tengan un mejor progreso. Y antes de pasar a inaugurar este cuarto festival de libro y la lectura que hemos instituido en esta administración, que orgullosamente, debo decirlo, por primera vez en la historia de Tezontepec, se ha apostado seriamente a la cultura, a la educación y esto no hubiera sido posible tampoco sin el apoyo y el respaldo de la Honorable Asamblea Municipal, quien sin ver colores o ideología partidista, siempre apostamos para que Tezontepec fuera diferente. A alumnas de las escuelas del municipio otorgaron reconocimientos al presidente municipal por las actividades que ha realizado y que los ha beneficiado en su educación. El festival dio inicio el 7 de julio con el tradicional corte de listón, arrancando con las muestras culturales y conferencias, además de presentaciones de libros, entre otras actividades realizadas en estos dos días.